Se va a cobrar, atención. Centro de Sandoval, a la atención, el cabezado, impresionante. Contra el piso, voló Marmoleco, señoras y señores. Se zafa de la marca fácilmente, zapata de agüero, balón de pique al suelo y es un paradón, vea. Ahí va a ver la dificultad, porque pica en el suelo, toma velocidad, toma altura, pero estaba bien ubicado el gato, que es Mosquera Marmoleco, vea esa mano. Rápida, firme, felina, para atajar lo que era el empate del Bucaramanga, que está reaccionando. Ojo Santa Fe, porque tiene uno más, pero en este último tramo no ha aparecido así. Y no pasa el movimiento de Fuentes, qué buena, qué buena Fuentes, cabezado, salvó el arquero. Salvó el arquero, qué jugada armaron, qué tocata, la definió Fuentes, salvó el arquero, Carlos. Amplitud y mire, Junior atrae muchos jugadores por la zona inferior de sus pantallas, pero el hombre que libera al final y que encuentra muy bien a Fuentes es hinojosa. Esto es una jugada que parece fácil, pero la precisión primero para lanzar el balón allí y después para que llegue Fuentes es tremenda. Esto lo está empezando a hacer Junior desde atraer por un costado para liberar por el otro. Sí, sí, y está interpretando bien el empujón de Oliveira por la zona. Desde atrás viene Johan Camilo, qué pelota, un gol, un gol, un gol, perfecto, Quintana, jugo de nuevo, señoras y señores, tengo que decirte lo goleador, tengo que decirte, y él me aplauda, le dice me ganas, le ganó el duelo a Rodallega y por eso lo felicitó el goleador. Sí, señor, y otra vez Santa Fe generando las oportunidades más claras, una de Millán y esta de Rodallega, duelo mano a mano entre Rodallega y Quintana, que vea, sale y lo aguanta, el mérito Eduardo está en cómo lo aguanta, cómo le tapa el ángulo de remate, ese arco chico que se forma entre el guardameta y el palo y termina arrojándose en el momento justo, atajando masa, por ubicación que, por reflejos, para dónde el de ahí Quintana un señor arquero.